Este ejercicio que parece un poquito raro, si yo lo hago basándome en la propiedad que demostramos un par de vídeos atrás, de que el desarrollo de Taylor de esta combinación lineal de funciones es igual a la combinación lineal de los desarrollos de cada uno de ellas, porque el polinomio P sub n es el desarrollo en serie de Taylor de orden n de f de x y q de x es el desarrollo en serie de Taylor de g de x, alrededor del origen o podría ser de otro punto, mientras todo esté alrededor del mismo punto, del mismo x cero, yo lo puedo hacer, si no estoy haciendo una mezcla. Vamos a hacerlo alrededor del origen porque si no es muy engorroso de ir escribiendo todo. O sea que en realidad estaríamos usando desarrollos en serie de McLaurin. Bueno, yo sé esto, que el desarrollo en serie de Taylor de esto es igual a esto. ¿Cómo me sirve eso para esto? Para hallar el desarrollo en serie de Taylor del seno hiperbólico de x. Lo primero que tengo que saber es la relación entre esto y e a la x. El seno hiperbólico de x se define como e a la x menos e a la menos x, todo sobre 2. ¿Sí? Y lo puedo separar así. Un medio de e a la x menos un medio de e a la menos x. Si a mí me piden el desarrollo en serie de Taylor del seno hiperbólico de x, me están pidiendo esto. El desarrollo de un medio de e a la x menos un medio de e a la menos x. Aplicando aquella propiedad tengo un medio de e a la x menos un medio de e a la menos x. Acá voy a hacer un simple cambio de variable. A esto lo llamo u y me va a quedar así. Un medio por e a la x desarrollado es sumatoria desde y igual a 0 hasta n de x a la x menos un medio de 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 x menos Sobre factorial de y menos 1 medio, la sumatoria de menos x a la y, abrevia un poquito. Y esto lo voy a separar en un menos 1 a la y y en x a la y. Me queda 1 medio de la sumatoria de x a la y sobre factorial de y, menos 1 medio de la sumatoria de menos 1 a la y, x a la y sobre factorial de y. Y ahora veo que esta es una sumatoria con términos alternados, uno positivo y uno negativo. La sumatoria es desde y igual a 0 hasta n, ambas. Y para verlo un poquito más claro, salvo que yo esté muy, muy diestro con estas cosas, las voy a desarrollar. La primera es 1 medio de x a la 0 sobre factorial de 0, más x a la 1 sobre factorial de 1, más x al cuadrado sobre factorial de 2, más x al cubo sobre factorial de 3. Perdón, y sigue, ¿no? Menos 1 medio y ahora vengo con esta que es la que tiene los términos alternados. Cuando y vale 0, menos 1 a la 0 es 1 positivo. O sea que me queda x a la 0 sobre factorial de 0 positivo. Cuando y vale 1, menos 1 a la 1 es menos 1, y ahí empieza el primer término negativo. El otro, el 2, va a ser positivo. El 3 negativo y así siguiendo. ¿Sí? Bueno, fíjense que 1 medio por esto y menos 1 medio por esto, yo puedo cancelar estos términos. Todos los que sean pares, como acá hay un menos, los voy a poder cancelar. Y me va a quedar simplemente 1 medio de x más 1 medio de x, más 1 medio de x cubo sobre 3 factorial, más 1 medio de x cubo sobre 3 factorial, más 1 medio de x quinta sobre 5 factorial, más 1 medio. Y así siguiendo. 1 medio más 1 medio hacen 1, 1 medio más 1 medio hacen 1 de esto, o sea, los agrupo. Y voy a tener simplemente acá la sumatoria de x a la 1, x al cubo sobre 3 factorial, x a la quinta sobre 5 factorial. Voy a ver que son exponentes impares. Entonces puedo decir, desde y igual a 1 hasta n. Ahí tenemos una historia, ahora la vamos a discutir. De x a la 2y menos 1, cuando y vale 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1, es el primer término, sobre 2y menos 1 factorial. Este sería el desarrollo, que no está mal, pero en realidad este no sería el... Desarrollo de orden n de esto, ¿eh? Ojo, si este n vale 5, y este n vale 5, tal cual yo lo planteé acá, voy a llegar al orden 2 por 5, 10 menos 1, al orden 9. Es un error un poquito sutil, pero te puede costar el ejercicio. Si lo quiero hacer un poquito más prolijo, lo tendría que expresar de alguna manera. Yo lo voy a poner acá y voy a decir, a ver, el término de orden, ¿esto hasta dónde llega? Y llega al valor de n, o sea, llega a 2n menos 1. El polinomio de Taylor, de orden 2n menos 1, ven que cambié esto, de seno hiperbólico de x, es igual a la sumatoria, desde y igual a 1 hasta n, de x a la 2y menos 1, sobre 2y menos 1 factorial. Esto estaría bien. Este sería el desarrollo de Taylor hasta el orden 2n menos 1. Si yo quiero el desarrollo de orden n, del seno hiperbólico de x, y quiero expresarlo así, tendré que hacer la sumatoria desde y igual a 1, hasta 2k menos 1, de x a la 2y menos 1, perdón, acá no, hasta k, discúlpenme, x a la 2y menos 1, sobre 2y menos 1 factorial, con 2k menos 1 igual a n. Habría que agregarle esto. Pero, la fórmula correcta es esta, no es igualar esto a esto, como hice yo aquí alegremente. Tengan en cuenta esas sutilezas. Bueno, ¿qué pasa con el coseno hiperbólico? Una aclaración más. Si yo hago esto, me queda acá una sumatoria a todos términos impares, pero son todos positivos, no son alternados. Esto era alternado cuando era el seno, no el seno hiperbólico. Era uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Bueno, ¿y con el coseno hiperbólico qué hago? Un desarrollo similar, solo que tengo que saber que el coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces, voy a escribirlo así. Acá me quedo dando vuelta esto. Vamos a corregir como corresponde. Con 2k menos 1 igual a n. ¿Sí? Si no se va a prestar a confusión. Bueno, en este caso hago lo mismo. Tengo un medio de e a la x más un medio de e a la menos x. Perdón. O sea que es un medio del desarrollo de e a la menos x. Basándome en aquello, tengo un medio de, voy a abreviarlo un poquito, esto, x a la 0 más x a la 1 sobre factorial de 1 más x al cuadrado sobre factorial de 2 más un medio de. Los alternados van a ser los negativos x a la 1 más x al cuadrado sobre factorial de 2 menos x al cubo sobre factorial de 3 más sigo. Como acá tengo un más ahora, los términos que se me van a cancelar son los que tienen exponente impar. El 1, el 3, el 5, etc. Y me queda un medio de este más un medio de este me queda x a la 0 sobre factorial de 0. Un medio de esto de x al cuadrado sobre factorial de 2 más un medio de esto x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial más sobre 6 factorial. De vuelta, sería la sumatoria desde de y igual a 0 hasta k de x a la 2i sobre 2i factorial. Solamente términos pares. Esto sería con k igual a perdón, con 2k igual a n. ¿Sí? Para hacerlo igual a este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!